Hola, amigos epicéntricos, el día de hoy, esta mañana, vamos a conversar sobre una visita en la que algo salió mal. Algo salió mal, no solamente para la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sino también posiblemente para las relaciones entre parlamento peruano, parlamento español, y algunas agrupaciones en especial. Entonces, para entender un poco por qué algo salió mal, y qué debió hacerse, y qué consecuencias podría tener este este afer político, este vamos a hablar con José Élice, él no solamente ha sido ministro del interior, es también abogado especialista en constitución y derecho parlamentario, y también ha sido varias veces oficial mayor y director general parlamentario, así que se sabe al dedillo el tema del protocolo y cómo se deberían dar este tipo de reuniones. José, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Pues bien, aquí con ganas de saber, primero, ¿qué cosa es una relación, qué cosa es una una reunión de esa categoría bilateral entre congresistas en una comisión de de relaciones exteriores? ¿Para qué sirve? Bueno, en principio hay que ubicarnos en el contexto, ¿no es cierto? La presidenta del Congreso ha viajado a España, no solamente para participar en esta reunión con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados. En España, para quienes para que quienes nos ven y nos escuchan sepan, el Parlamento se llama Cortes Generales y tiene dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta reunión se efectuó con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados, la Cámara Baja de España. Pero la presidenta del Congreso no viajó a España, decía al inicio, para participar solamente en esta reunión. La presidenta del Congreso viajó a España para participar en la centésimo cuadragésimo tercera asamblea de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria, que esta vez, digamos, se celebraba en España después de varios años que no habían podido reunirse de manera presencial, es una organización muy importante que agrupa a todos los parlamentos conocidos del mundo. Paralelamente a ella funciona una asociación de secretarios generales de parlamento, que son los oficiales mayores de todos los parlamentos. Es una organización adscrita a las Naciones Unidas, que desarrolla un trabajo muy intenso, y es muy seria esta organización, tanto en sus reuniones, cuanto en lo que produce. La mejor información parlamentaria del mundo es producida por la Unión Interparlamentaria. Cosa que siempre recomiendo a las amigas y los amigos que se dedican a la comunicación, lean siempre los informes de la Unión Interparlamentaria y los documentos y libros que publica, porque la información comparada, la mejor información comparada sobre parlamentos del mundo está ahí. Bueno, lo cierto es que la presidenta viajó para esa finalidad. En estos eventos, que son muy importantes, y para los que el Perú, no solamente en el ámbito parlamentario, sino también en otros ámbitos, suele enviar delegaciones no preparadas, que no conocen, digamos, cuál es el escenario en el que están entrando, no tienen la preparación justamente en materia protocolar que deberían tener. En estas reuniones hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace y con lo que uno dice. Porque para empezar, el uso de los términos, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, que ha sido protagónico en esta reunión, porque el grupo latinoamericano de la Unión Interparlamentaria es el que ha cumplido como de secretaría de todo este evento gigantesco mundial. Entonces, en el ámbito latinoamericano, el uso de los términos merece cierto cuidado porque no significan lo mismo en nuestros países. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más aún de los slams o las palabras, digamos, que son parte de la jerga, incluso política. Hay que tener mucho cuidado, hay que ir muy preparado. ¿Qué cosa obtiene uno en estas reuniones? Lo que obtiene es intercambio de experiencias, consolidación de relaciones, enterarse de lo que se conoce como el estado del arte en diferentes materias, en este caso parlamentarias, y generalmente termina en una declaración formal, que es importante, esta vez ha sido sobre el fortalecimiento de la democracia en el mundo, ¿no? Y también ha habido una declaración sobre la COVID-19 especialmente, que especialmente enfatiza en la necesidad de democratizar un poco, ¿no? O poner un pie de igualdad mejor en la distribución y en la aplicación de las vacunas a nivel mundial. Entonces, estas cosas son importantes. generalmente los parlamentarios se dejan asesorar por las, por quienes integran las misiones diplomáticas de nuestro país en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque las relaciones internacionales en el Perú y en casi todo el mundo están a cargo de los gobiernos, no de los parlamentos. El parlamento puede vigilar, pero no hace relaciones exteriores, salvo en el caso peruano, por ejemplo, que el gobierno incorpore parlamentarios que está permitido por la Constitución en comisiones de carácter internacional, ¿no? Pero en este caso, José, la comisión de relaciones exteriores debería tener un estudio protocolar, una asesoría, me imagino que... Así es, siempre, siempre, siempre debe ser así, ¿no? Entonces, lo que quería decir es lo siguiente, en paralelo a estas grandes reuniones, siempre se suele aprovechar la ocasión para realizar reuniones, como tú has dicho, de carácter bilateral, entre órganos que puedan estar bien representados de los diferentes parlamentos en este caso. Entonces, ha habido una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores, donde ha ocurrido lo que ya sabemos. Bueno, hay versiones contradictorias, en realidad, y además la presidenta del Congreso ha negado que ella se haya expresado del modo como se dice, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver finalmente qué cosa ocurre, pero, digamos, lo más importante, la lección más importante, es que en estos eventos, sea en el gran evento de la Unión Interparlamentaria, o sea, en los eventos sucedáneos, como una reunión con una, con los miembros de una comisión de un parlamento distinto al nuestro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, hay que ir con una muy buena preparación, hay que conocer bien el escenario, no solamente político, ¿no? Sino también las reglas de protocolo que se utilizan en esos países. A veces pensamos que porque en España se habla castellano, ¿no? Entonces, podemos entendernos perfectamente, ¿no? El lenguaje parlamentario tiene diferencias, y hay que conocerlas, ¿no? Justamente, nuestra solidificación de relaciones profesionales técnicas con parlamentos como el español, se han basado básicamente en un entendimiento, en un conocimiento del significado distinto de las palabras y de los procedimientos. Entonces, aunque nuestro quehacer parlamentario, nuestras regulaciones parlamentarias tienen tienen base en el derecho parlamentario español, el derecho parlamentario español no son exactamente iguales, hay una cultura parlamentaria distinta. Podemos ver que por la televisión, que en España hay debates muy duros, a veces, ¿no? Entre los parlamentarios muy fuertes, pero son mucho más formales, mucho más protocolares, ¿no? Son mucho más organizados y articulados en el debate parlamentario. Alturados, sí. Hay una escenificación ahí que siempre hay en todos los parlamentos, por lo menos en los parlamentos que funcionan mejor en el mundo, y hay un guión como guión de pieza teatral para las sesiones de parlamento, y eso deja espacio, por supuesto, para expresarse en términos de desencuentros ideológicos, programáticos, lo que sea, a veces de manera muy dura, pero siempre dentro de las reglas parlamentarias. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué crees que ha pasado ahí? ¿Qué salió mal ahí? ¿Qué, digamos, hay versiones? Falta de experiencia, falta de conocimiento, falta de experiencia en este tipo de eventos, falta de conocimiento, digamos, de lo que, de los parlamentos extranjeros distintos al Perú, y es una gran lección, dicho sea de paso, es una gran lección, ¿no? Porque nos enseña, nos enseña, cómo es un parlamento que realmente merezca llamarse así, ¿no? Es cierto, bueno, unos, unos parlamentarios de una tendencia política en España han salido con un mensaje político y los otros con otro mensaje político, porque en estos momentos en el mundo hay un encuentro o un desencuentro, si se quiere, ideológico, o de programas, ¿no? Donde ubicas una extrema izquierda y una extrema derecha y todas las zonas intermedia, ¿no es cierto? El mundo está así, polarizándose de ese modo. Eso es lo que se ha visto, eso es como ha sido un reflejo, finalmente se ha convertido en una desavenencia ideológica, porque quienes han protestado son representantes de la izquierda, y ahora la persona que acompaña, el congresista que acompaña a María del Carmen Galba, Ernesto Bustamante, ha sido muy duro en una carta presentada justamente al presidente de esta convención quejándose de una falta de respeto del español Antón Gómez Reino. Sí, se ha convertido finalmente en un tema ideológico, porque quienes defienden la posición del exabrupto, la ida de lengua de María del Carmen Alba, son representantes de la izquierda, y por nuestro lado, Ernesto Bustamante ha dicho, ha sido muy duro en una carta de crítica al parlamentario español, que habría insultado a María del Carmen Alba, eso es por lo menos lo que dicen en la carta, pero finalmente se convierte en un tema ideológico. Por ejemplo, ahí también ya se continúan los errores, ¿no es cierto? Eso no se hace, uno se puede llamarlo, por ejemplo, pero no, 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 digamos, poner de manera manifiesta una... ¿Una carta así? Sí, sí, sí. Podría terminar incluso en una de las, en uno de los comités de la unión interparlamentaria, por una controversia entre parlamentos. ¿Qué debería haber pasado? ¿Justamente debería haber hecho esto el lunes, más calmado? ¿Habiendo estado en la comisión? Claro, llamarlo por teléfono, llamarlo por teléfono, este, convocar una reunión virtual, que aparezca en público, y que digan, bueno, vamos a bajarle la temperatura a esto, ¿no? Nuestras relaciones son cordiales, hay comisiones de relaciones interparlamentarias precisas, hay una, hay una, debe haber una comisión en el congreso de, de interparlamentaria peruana española, entonces, no, hay otros, otros modos, ¿no? Claro. Hay que tener, lo que hay que, lo que es falta de experiencia, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la utilización de lo que una persona puede hacer de cualquier país, en un escenario determinado, por las diversas tendencias políticas que hay ahora, que en los extremos, pues, y más aún tratando de ser un país mucho más, mucho más adelantado, si se quiere que el nuestro, institucionalmente, pues, es muy peligroso, es muy peligroso, no nos hace ningún bien, ¿no? ¿Qué peligro reviste eso? O sea, ¿qué podría pasar? Bueno, en primer lugar, este, desacredita al congreso peruano, en segundo lugar, este, hace, pues, que sea visto como un congreso que, que, que no es, no está institucionalmente tan desarrollado, tan avanzado, ¿no? Es decir, razonablemente desarrollado en términos institucionales, en, eh, y bueno, eso, eso, pues, este, no es bueno para la, para la imagen de, de nuestro país, ¿no? Yo he visto casos, no solamente en el congreso, ¿no? En el propio gobierno, en otras, en otras experiencias pasadas que he tenido, ¿cómo así el Perú no tiene esa disciplina, salvo en algunos ministerios, de prepararse bien para este tipo de relación, para este tipo de, de interacciones, ¿no? Eh, siempre, eh, nunca, nunca le van a negar el apoyo, con, con el apoyo de la cancillería, ¿no? De la cancillería, que es lo nuestro órgano profesional en materia de relaciones exteriores, nos ayuda, y el protocolo internacional, nos ayuda muchísimo en eso, y yo soy testigo de, 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 que es así, porque cuando yo trabajé en el congreso, recibí el apoyo decidido siempre de la cancillería, toda vez que teníamos que interactuar con representantes de otros países. Claro, existen, pero, digamos, existen asesores, calculo yo, existe presupuesto, supongo, este, en el parlamento, que tiene plata para todo, para este tipo de cosas, eh, preparación de una comitiva tan, tan importante como esta, o sea, nosotros, digamos, el público en general no tiene por qué saberlo, muchos de los periodistas tampoco lo sabíamos, pero la verdad es que es un, un evento, eh, de altura, y lo que se ha sabido, por lo menos por los trascendidos de los audios de, de esta diputada Villagrasa, y de las, y del, y del parlamentario Gómez Reino, es que ha habido tal vez una, un, un mal uso del lenguaje, como tú dices, ¿no? El amigo. Un mal uso del lenguaje, una falta de, de, o sea, claro, hay que utilizar. Una falta de distancia, ¿no? Hay una distancia que hay que mantener. Ahora, todo eso no significa tampoco que el, que el congreso peruano no debe actuar dignamente, ¿no? Porque sea el parlamento español, el parlamento alemán, o el parlamento de cualquier otro país, eso no significa, pues, que tampoco nos van a decir cualquier cosa. Claro. Este puede ser un parlamento que institucionalmente, como que ha retrocedido institucionalmente, en cuanto a conciencia institucional, pero es un parlamento que tiene, este, todas las capacidades, digamos, para demostrarse que realmente es un parlamento, ¿no? Eh, lo que pasa, el problema no es del parlamento, el problema, el problema aquí en el, en el Perú y en cualquier parte del mundo, donde la mayoría de parlamentos están desprestigiados o no son queridos por sus poblaciones, curiosamente, a pesar de ser las asambleas representativas del pueblo, en la, en la mayoría de países del mundo, el problema no es del parlamento como institución, sino de quienes ocasionalmente ocupan los escaños, ¿no? Claro. Que tiene que ver con, con, digamos, la conformación y con la actividad de las organizaciones políticas que tenemos en la sociedad de conforme van pasando los años, y todo se va deteriorando, distorsionando, entonces, eh, el parlamento es una gran institución, es una de las, para mí es una de los, de los más grandes, las más grandes creaciones de la cultura política en la historia del mundo, ¿no? Eh, y no hay nada, no se ha inventado nada, no se ha visualizado nada que lo reemplace, para efectos, digamos, de ser el órgano central, quizás, de una democracia representativa, pero bueno, en fin. ¿Y qué debemos hacer para, porque realmente las últimas encuestas, las que han salido publicadas ayer, arrojan que hay un setenta por ciento de esa aprobación, a lo que pasa, a lo que dice, a lo que decide el Congreso, ¿cómo se puede reversar? No solamente esta, esta reunión en la que algo salió mal, sino eh, la visión del parlamento como institución democrática. Muy fácil, que el parlamento solo haga parlamento y nada más, que se dedique solamente a eso. El parlamento existe para hacer tres cosas. Primero, representar, o sea, la gente tiene que sentir que tiene que sentir identificada con, eh, su representación parlamentaria, en el sentido de cómo es, qué piensa, cuál es su plan, etcétera, y si está, eh, digamos, en consideración sus prioridades, sus expectativas, sus necesidades. La representación es la función principal del parlamento. En segundo lugar, legislar, ¿no? Bien y solo lo necesario, porque leyes tenemos muchas. Lo que, lo, 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 claro, lo que hay que hacer es ordenar, ordenar curiosamente el ordenamiento jurídico. Para eso tiene una comisión especial que está ahí, eh, eh, antilosada desde hace tiempo y debería ponerse a funcionar. Para limpiar la legislación, mejorar la técnica legislativa, etcétera. Y la otra función es controlar al gobierno y a toda la administración. Controlar. Se usa fiscalizar, a mí no me gusta la palabra y yo creo que no es no es técnica. En el ámbito de la unión interparlamentaria, el el nuevo término que traducido al español están utilizando es supervisar. Supervisar. Supervisar, ¿no? Eh, fiscalización ha sido un invento latinoamericano que después se expandió en el mundo parlamentario, que es horrible para mí, ¿no? Porque eso es eso más bien tiene que ver con el uso y disposición de recursos públicos. La palabra técnica, original, histórica, es control parlamentario o control político. Entonces, eh. Se han dedicado a lo tercero y nada más parece, ¿no? Al control. Al control. Sí, pero está bien, eso es todo lo que tiene que hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y para eso hay procedimientos, hay principios, etcétera. No, hay que modificar algunas cosas, bueno, este no es el momento para hacer grandes modificaciones. Creo que no hay condiciones para un debate profundo sobre aquello que hay que modificar y que es esencial. Por ejemplo, el procedimiento de de los procedimientos de jurisdicción política en el Congreso peruano son procedimientos cuasi penales. Eso no debe existir, no existe en otras partes, ¿no? Simplemente sigue. Bueno, ya no hay ya no hay inmunidad parlamentaria, pero cuando la vía, el levantamiento del pueblo es una cosa que se hace inmediatamente, ¿no? O sea, sea completo, sea parcial. En un proceso de acusación constitucional igual, o sea, la evaluación debe ser, no necesariamente superficial, pero debe ser muy rápido, es un proceso penal, es larguísimo. Entonces, esas cosas no son actividades propias del parlamento, ¿no? Así que, bueno, en eso hay que, hay que creo que. Hay que trabajar un montón, hay que trabajar mucho. El parlamento debe tener una agenda, el pueblo necesita una agenda, así como necesita claridad en el gobierno, un consejo de ministros ensamblado, un mensaje claro del presidente y del gobierno en general para darle tranquilidad a la gente y y poner claras las perspectivas de futuro, igual el parlamento necesita llevar un mensaje claro a la población, una agenda mínima, consensuada, y después pueden pelearse por cada quien presentar sus propios, sus propios proyectos de ley, o lo que sea, pero básicamente es eso. Por ejemplo, vemos otra cosa que nos ha enseñado la experiencia esta en España, ¿no? Es que acá existen las mociones de orden del día que han sido infravaloradas, distorsionadas, ¿no es cierto? Claro. Se pueden plantear para cuestiones muy precisas, interpelaciones, invitaciones a los ministros a informar, este, qué sé yo, censura de la mesa directiva, lo que sea, ya, pero también para tratar cualquier asunto de importancia nacional sobre el que el Congreso deba pronunciarse. Y en España se llaman, que al principio acá, este, se confundieron un poco porque no se conoce, y por ahí escuché a una periodista que dijo, imagínense una una proposición no de ley, como si fuera una invención loca, no, es histórico, es tradicional en, en, en el parlamentarismo español utilizar las proposiciones no de ley. La proposición no de ley es como una moción, pero es vinculante, es vinculante, o sea, a quien se lo no, 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 pero como es un sistema parlamentario, ¿ya? Donde el gobierno se forma en el parlamento, entonces el gobierno lo toma en serio. Ajá, ok. Ya, acá también tenemos investidura que nos acerca al modelo parlamentario, pero no lo toma en serio, en el gobierno, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque realmente la dependencia no es total del, en un sistema parlamentario, la dependencia del gobierno frente al parlamento es casi total. Es total, claro. ¿Por qué? Porque el, el presidente del gobierno, por ejemplo, en el caso español, es miembro del Congreso de los Diputados, es líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Ya, entiendo. ¿No? Es otro modelo. Igual es en Inglaterra, igual es en Japón, igual es en Alemania, igual es en Italia, y así, ¿no? Y porque aquí no es así, ¿por qué aquí no ocurrió? Aquí no es así porque no es nuestra tradición, ¿cierto? Hay sistemas parlamentarios con monarcas y hay sistemas parlamentarios con presidentes, diferentes, ¿no? Eh, porque no es nuestra tradición y porque para, para que funcione un sistema parlamentario, eh, el nivel de organización, de cohesión y de coherencia de las organizaciones políticas debe ser muy elevado, ¿no? Porque imagínense, tienen que negociar nada menos que la presidencia del gobierno del parlamento. Se imaginan negociando con organizaciones de última hora, que se, que se, que se vuelven, cuyos militantes se, se, se juntan nuevamente a puertas de la campaña electoral, que no hacen vida, vida partidaria, etcétera, negociando la formación del gobierno, que realmente sería. Me da un poco escalofríos, la verdad me da un poco escalofríos. No, claro, súper complicado. Y, y regresando un poco a esta reunión, eh, que, que nos, que nos reunió, que nos reunió, eh, en esta entrevista, eh, no existe en, en España la costumbre de grabar, por ejemplo, de tener actas, de, de, de tener una prueba, finalmente va a ser, va a terminar siendo un decir contra otro decir, si no existe. No existe, es que era una reunión protocolar, informal, no se graba, generalmente. Es que las cosas no son como a nosotros nos parece que son. Nosotros siempre queremos tener más de lo que los demás tienen. O sea, eh, esa, esa reunión no se graba porque no es oficial, porque es casi informal, aunque tenga su protocolo, obviamente, se trata de un tema de, de, digamos, de, 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 de buenas prácticas en, en el trato entre las personas, digamos, que, que pertenece a parlamentos distintos. Son cordiales. Por ejemplo, una anécdota, una vez, yo, cuando Antero Flores Araos fue presidente del Congreso, yo, como oficial mayor, viajé con él a España, porque íbamos a recibir una donación, y nos pedía ir. Antero Flores, en ese entonces, que siempre era muy cuidadoso con los gastos, este, no pagó el, 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 este, el, el pasaje con recursos del Congreso, tuve que conseguirlo de otra, de otra fuente, ¿no es cierto? Fuente lícita, por supuesto. No. Valga la aclaración. Yo sí fui como funcionario del Congreso, y era, íbamos a recibir dos millones y medio de dólares que llegaron al, no euros, no dólares, al Parlamento Peruano, y que se aplicaron en, en el proceso de modernización cuando nosotros ya nos fuimos, ciertamente. Ajá. Está bien, ¿no? Bueno, fuimos, y entonces Antero llevó, eh, la condecoración para el presidente del Congreso de los, de los diputados, ¿no? Y entonces el presidente del Congreso de los diputados le le agradeció mucho, hicimos una ceremonia pequeña, porque el Congreso estaba en receso en España, y él dijo, lamentamos nosotros no tener una condecoración igual. O sea, no es igual, no es como se piensa. Tienen sus condecoraciones, sus cosas, sus formalidades, pero es distinto, ¿no? Es otro tipo de formalidad, ¿no? Y el, y el, sí, 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 y el Congreso, bueno, ahora se ha complicado un poco más el congreso español, con los años, ¿no? Un poquito más se han creado unas estructuras que no existían antes, pero básicamente es un Congreso que solamente hace, o sea, el Parlamento, nada más, ¿no? Las Cortes Generales, que es el Parlamento Español, hacen Parlamento, ¿no? Y hacen política. ¿Qué habrá pasado? Yo, yo me pregunto, finalmente, ojalá se sepa qué fue lo que pasó, pero lo que decía ese congresista español Gómez Reynos es que cualquier demócrata se hubiera parado, él tuvo que contenerse para no pararse e irse en ese momento, porque al parecer, lo que yo sospecho es que por esa falta de experiencia, ella la presidenta ha empezado a hablar sobre sus pareceres, cuando ella representa a, en ese momento, ¿a quién representa? A todo un parlamento de muchos, de muchas ángeles. Claro, hay que tener presente que quien preside el congreso no es, digamos, el jefe del congreso, ¿no? Es un primus inter pares, que tiene básica, primus primero entre sus pares, ¿no? Ya. Que tiene funciones muy precisas establecidas por el reglamento del congreso. Primero representa al congreso, entonces tiene que manejarse con muchísimo cuidado. Pero si no representa solo sus ideas, eso ahí va, representa. A todo el congreso, entonces no puede decir por eso. Si tú, si tú quieres presidir el congreso, ya sabes que lo representas, entonces no hables sobre lo que tú piensas. Lamentablemente es así, tienes que autocontrolar. No hay ninguna disposición del reglamento del congreso que diga lo contrario, pero es así. Dos, eh, quien preside el congreso, preside las sesiones del pleno y de los órganos más importantes del congreso, ¿no es cierto? Junta de portavoces, consejo directivo, mesa directiva, ya está. Y comisión permanente. Eh, quien preside el congreso ve también los temas administrativos con su mesa directiva. Esas son las tres funciones que tiene. El quien preside el congreso, eh, no es quien jefatura el congreso a su libre discreción, ¿no? Hay estructuras, hay mesa directiva, hay junta de portavoces, que es el órgano de coordinación política más importante de cualquier parlamento, ¿no? Hay consejo directivo, en el caso nuestro, que repite un poco con la junta de portavoces, pero en fin, allí estamos, ¿no? Y así, entonces, es es un tema. Y si sucede que realmente ella pide un pronunciamiento contra el gobierno de de Castillo, porque a ella le parece que es poco democrático. Ella lo ha negado y espero que sea cierto, porque realmente no se vería muy bien, si sería una un tema cuestionable desde el punto de vista ético, ¿no? Este, si lo ha hecho y se va a saber, pues, que lo pues que lo diga y que pida disculpas, porque porque como presidente del congreso no lo puede hacer, no ha debido hacerlo. Ahí realmente cabría la censura. No hay ninguna imposición en el reglamento del congreso que lo impida, pero no debía hacerlo. Claro, y ahí cabe la censura, que es lo que lo que han presentado. Podrían censurarla, obviamente, podrían censurarla, ¿no? Dependiendo de 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 cómo 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 este evalúen, ¿no? De la la situación y y lo que se sepa finalmente eh quienes integran el congreso. Pero si 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 realmente dijo eso, debería adelantarse y decirle disculpa. Si no lo dijo, pues que se quede ahí, ya no no hay manera de de mostrarlo, y bueno, pero que quede como experiencia. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en este tipo de de reuniones. Y esto puede devenir finalmente, porque claro, el parlamento es el parlamento, gobernos otra cosa, digamos, el 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 ejecutivo, pero podría devenir en algún tipo de problema ya eh bilateral a nivel. No, 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 no. No, los parlamentarios en algo sí son todos iguales, todos son políticos. Así que no, sí, ellos entienden. No hay esa pensión. Ellos entienden, algunos deben estar eh eh o se deben ver este incidente como algo curiosísimo, ¿no? Algunos este deben de estar preocupados porque caramba, como está el parlamento del Perú así, ¿no? Y cosas por el estilo. Eh quienes si ha habido acompañamiento de el eh nuestros funcionarios diplomáticos en España deben estar también preocupados, ¿no? Y y y conversando con eh conversando con eh los diplomados, con quien tengan que conversar tanto en el en el congreso cuanto en la en la cancillería española para digamos decirles bueno ahí tranquilicemos las cosas, ¿sabes? Así funciona el asunto, ¿no? No va para más, no 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 llega a un conflicto de ningún tipo de orden internacional y debe llegar jamás. Ellos son políticos, ¿no? Y más o menos la relaciones, ¿no? Me refería a que queden resentidas las relaciones en ese sentido y yo no creo tampoco. No, 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 para nada, no, para nada, para nada, es un incidente que va a pasar pronto, ¿no? Y y lo más importante como como hay versiones contradictorias para nosotros como peruanas y peruanos, ¿no? Es eh la lección aprendida, ¿no? La lección aprendida, ¿cuál es la lección aprendida? Ten mucho cuidado cuando participas en estas reuniones, ubícate, piensa qué cosa eres, cuáles son tus límites, cuáles son sus atribuciones y cuáles son tus límites. Eh bueno, eso tenemos que aprender y está bien, es un buen aprendizaje. Y en estas reuniones, eh o para estas reuniones, hay que prepararse bien, hay que ir bien organizados. El Perú no está para hacer grandes gastos en viajes, pero hay viajes que valen la pena. Este vale la pena. Y este vale la pena. Este vale, sí, siempre vale la pena. Pero hay que ir bien organizado. Yo he visto delegaciones de países, no solamente en el ámbito parlamentario, sino también gubernamental, de otros países, incluso en nuestra región, ¿no? Que asistían muy bien, eh todos, muy bien, preparadas, preparados, como un grupo sólido, incluso a veces con militares, acompañándolos, ¿no? Eh para 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 lograr objetivos muy precisos. Eso tenemos que aprender a hacer acá. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, yo he ido en muchas a muchas reuniones a representar a nuestro país solo, es un horror, yo necesito otra persona acá, no porque quería ir con un gran equipo, sino porque a veces son reuniones multidisciplinarias y no se aprovechan a fondo, digamos, ¿no? Y otros países saben aprovechar estas estas circunstancias. Algunos abusan, por supuesto, se van a divertir, hay de todo, ¿no? Pero. Se van a almorzar. Se van a almorzar. Se van a almorzar. Se van a almorzar con los amigos. Claro. De eso también hay, ¿no? De eso también hay, ¿no? Sí. Claro. Esa ha sido una conversación realmente rica porque además de haber hablado de un tema que es caliente y y ya se va a resolver y se sabrá la verdad finalmente, hemos aprendido mucho sobre protocolo parlamentario y la importancia de que el nuestro mejore, porque a veces no solamente vas a con un asesor de modas, sino con un asesor en protocolo y en etiqueta política de alguna manera, ¿verdad? No es muy complicado. Así es. No es muy complicado. Es sentido común. Es sentido común básicamente. Sí hay reglas, hay manuales, pero básicamente es sentido común. Ubicaína. Ubicaína, sí, este, y además sentir, digamos, en qué ámbito institucional está uno ubicado. Claro. Está bien. Bueno, José, le agradezco un montón, de verdad, ha sido una rica conversación donde todos vamos a aprender un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!